...para el núcleo de Bolívar con las dos ceremonias de imposición de medallas de grado que tuvimos en el día de hoy donde 305 nuevos profesionales y especialistas pueden ya salir con orgullo a ejercer las distintas carreras, las distintas especialidades porque llevan el sello de la excelencia de la casa más alta. Con letras de Lucina Velázquez y música de nuestro siempre recordado recién fallecido maestro inocente Carreño Acercaos Juventud, himno de la Universidad de Oriente. Acercaos Juventud, acercamos Juventud al Oriente, caminar, 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 a la puerta de un pal de la casa La casa más alta, la casa que vierte, sol y loco de luz torrencial Somos jóvenes, somos jóvenes recios del pueblo Lo llevamos, lo llevamos al hombro y la piel Y en el río Manzanares del pecho, excavamos el agua por él Y en el río Manzanares del pecho, excavamos el agua por él Acercaos Juventud, acercamos Juventud al Oriente, caminar, 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 a la puerta de un pal de la casa La casa más alta, la casa que vierte, sol y loco de luz torrencial Ha concluido el acto, le agradecemos a los presentes Permanecer de pie en los respectivos puestos Mientras se retira el desfile académico que lo preside nuestra ciudadana de Cana La profesora María Coromoto Casado Lezama Se incorpora posteriormente el claustro profesoral, los graduandos Éxito y felicidades a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!